Bienvenidos y bienvenidas. ¿Ustedes saben cuáles son los recursos naturales del Ecuador y su impacto en la economía? ¿No lo saben? Pues aquí se los vamos a contar. Así que tomen papel y lápiz que ya comienza Aprender la Tele. Aprender la Tele Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Aprender la Tele. Si ustedes están en octavo, noveno o décimo de Educación General Básica Superior, esta es su franja, este es su espacio. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba revisando unas fotos de mi galería de imágenes. Estaba viendo los lugares que ya había recorrido en nuestro país. Me encontré con fotos de Mindo. ¿O la vez que visité la maná? La laguna del Quilotoa es majestuosa. Inclusive estuve en el Parque Nacional Yasuní. Es espectacular, es mágico. Pero además, ¿saben qué es lo que más me gusta a mí? La comida. La comida en Ecuador es exquisita. ¿Se imaginan ustedes estar en Guayaquil comiendo un encebollado? O en el mercado de Riobamba, comiendo un hornado. O en la Amazonía, un maito. ¡Ay, qué rico! Ya me dio mucha hambre. Mejor comenzamos la clase y le damos al profe Marcelo. ¡Profe! Hola Nelly, ¿cómo estás? Bien, profe. Bienvenido. Hola chicos y chicas, ¿cómo están ustedes en casa? Profe, estábamos conversando un poco de la comida y la gastronomía de aquí de Ecuador. Y sabes que te estaba escuchando. Sí, yo escuché que hablabas de la comida y me di un poco de hambre porque sabes que yo también amo la comida ecuatoriana. ¿En serio, profe? ¿Y cuál es su plato típico favorito? Sabes que a mí me gustan mucho los mariscos, así que yo me quedo con el ceviche ecuatoriano. Infaltable. Ay, sí, los mariscos. Una cangrejada, un ceviche de camarón, un pargo frito. Ay, mejor no hablemos de comida, ¿sí? Y cuénteme, profe, ¿qué vamos a tener en la clase de hoy? Bueno, un poquito podemos relacionar con lo que estás hablando ahora porque hoy vamos a hablar acerca de los recursos naturales. Algunos recursos naturales se usan como alimento. Por ejemplo, el banano o la comida, el camarón, etc. Y también veremos sobre el patrimonio intangible, así que vamos hoy a viajar. ¡Perfecto! ¡Un viaje! ¿Qué le parece, profe? Si comenzamos... ¡Aprender la tele! Chicos y chicas, empezamos con el tema del programa de hoy. ¿Y saben qué? Vamos a hacerlo viajando. Nelly, ¿qué te parece? Viajando. A mí me encanta viajar, profe. Comencemos pronto. Muy bien, vamos a empezar. En este momento en sus pantallas aparece un mapa del Ecuador. En ese mapa están identificadas algunas zonas naturales y protegidas de nuestro país. Pero antes de comenzar a hablar un poquito de ellas, ¿saben ustedes qué es una zona natural protegida del país? Son zonas que se caracterizan porque el ser humano no ha intervenido en ellas. No hay una acción del ser humano directa sobre estas zonas. Además, son muy importantes porque gracias a ellas podemos mantener un ecosistema y un estilo de vida saludable. Gracias a la naturaleza y toda la diversidad que nos llega a partir del cuidado de estas zonas. Claro, profe. Es muy importante cuidar estas zonas protegidas porque allí vive la mayoría de la flora y fauna de nuestro país. Quiero que en este momento ustedes en sus casas también identifiquen algunas zonas protegidas cercanas a su comunidad o a su provincia. Seguramente hay muchísimas. Nuestros amigos que nos están siguiendo en todas las regiones del país tienen muchas zonas. Pero vamos en este mapa que tenemos a identificar algunas zonas. Nelly, yo quisiera que me ayudes y nos puedas decir qué zonas conoces o cuáles son las que te interesan. A ver, profe. A mí, una vez yo visité en Sucumbíos esta reserva faunística del Cuyabeno. Perfecto. La reserva del Cuyabeno, muy importante. Hay muchos programas que fomentan el desarrollo sostenible de estas zonas precisamente porque toman en cuenta lo importantes que son para conservar la naturaleza y que nuestros países para el futuro también mantengan esta bonita relación armoniosa con la naturaleza. Sobre todo justamente en esta parte de la Amazonía, que es como el pulmón del planeta, ¿cierto? Exacto. Muy bien. En la Amazonía se pueden practicar también algunas actividades, pero ojo, tengamos presentes que esas actividades que podemos hacer en la Amazonía o en cualquier zona protegida tienen que tener una responsabilidad de cómo actuamos con ellas, no generar un impacto negativo. Claro, es decir, nosotros no debemos ir allá a interrumpir con la naturaleza, sino a formar parte de ella. A mí me gusta, por ejemplo, navegar en el río con canoas que no tienen motor, por ejemplo. Exacto. Que las mismas comunidades son las que nos llevan por ahí. O también caminar y hacer senderismo por la jungla. Muy bien. Tú has dicho algo muy bonito. Podemos usar los medios de transporte que elaboran las mismas comunidades. Y ahí, saben, también estamos fortaleciendo y colaborando con el turismo comunitario, que también forma parte importante de la economía de estas comunidades que habitan en estas zonas. Nelly, chicos y chicas, ¿también podrán ustedes decirme otra zona protegida en este mapa? ¿Qué opinas, Nelly? Hay una que queda cerquita de mi casa, profe, que es la reserva de los Ilinizas. Muy bien. A mí me encanta ir porque hay como subir bastantísimo hasta llegar casi al tope. Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto por la montaña. Muy bien. Ahí se puede hacer senderismo. También hay personas que van a hacer escalades. Una zona muy bonita. ¿En qué provincia están los Ilinizas? Ustedes saben, chicos y chicas. Ustedes saben, ¿no es cierto? Está en la sierra. Sí, justamente, en Cotopaxi. Perfecto. Es una zona muy bonita. Sí, los paisajes de los Ilinizas son hermosos. Seguramente ustedes lo conocen. ¿Alguna actividad adicional que podamos realizar en los Ilinizas? Bueno, como hay algunas lagunas también, se puede navegar ahí, hacer senderismo nuevamente, observar aves. Es maravilloso. Hacer senderismo y recorrer y conocer toda esa maravillosa flor y fauna de esos lugares realmente es bastante valioso. Chicos y chicas, quiero cerrar invitándoles a ustedes para que tomen decisiones responsables en esas zonas protegidas que están cerca al lugar en donde ustedes viven. Y también, Nelly, si nos ayuda a identificar dos decisiones responsables que cuiden nuestro planeta, pero vamos a ser un poquito más específicos que protejan estas zonas que hemos mencionado en el programa. Pues claro que sí. Cada vez que nosotros visitemos estas áreas protegidas, protejámoslas nosotros. Lo que debemos hacer es cuidarlas, no tirar basura, por ejemplo, o no dejar desechos que después puedan provocar un incendio o algo muy terrible. Muy bien. También tomen en cuenta que en estas zonas protegidas hay un control de ingreso y de salida, así que tengan presente siempre el momento de entrar y cómo comportarse cuando estamos ahí. Es muy importante. Respetémonos todos y respetemos la naturaleza. Muy bien. ¡Continuamos! Y no sé si se ve el verde de los árboles. No sé si hay. Profe, los chicos y chicas están viéndonos. Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Justo estábamos hablando sobre los viajes y ya nos están viendo cómo estamos vestidos, ¿no es cierto? ¿A ustedes les gusta viajar? Seguro que sí. Pero ¿saben qué? Antes de emprender este viaje por nuestro país yo quiero contarles algo. Tenemos que saber algunas definiciones que vamos a ver hoy día en clases. Quiero preguntarles. ¿Saben ustedes qué son los recursos? ¿Qué significa esta palabra recurso? ¿Y qué pueden imaginarse cuando hablamos de la diversidad de recursos de nuestro país? Les voy a dar una pista, Inely, también para ti. Los recursos sirven para el bienestar o para el desarrollo de las personas mediante el alimento o la materia prima. En el Ecuador hay una diversidad de recursos naturales. Por ejemplo, el banano. Profe, ¿dónde vamos a encontrar todos estos recursos naturales? En las regiones de nuestro país y son muchísimos. En la costa, en la sierra, en el oriente o en Galápagos los recursos naturales son diversos. Pero ¿sabes qué? Nuestro país no solamente es diverso en los recursos naturales, nuestro país también es diverso en sus recursos culturales intangibles, como por ejemplo la música o las costumbres o las tradiciones. O las fiestas populares. Exacto. Y ¿sabes qué, Inely? Hoy vamos a hacer este viaje donde vamos a hablar y vamos a mirar, vamos a observar algunas zonas naturales, algunos recursos naturales, pero sobre todo los recursos culturales intangibles de nuestro país. Perfecto, profe. ¿Y qué tal si le preguntamos a Webster qué es un recurso natural? Empecemos con eso. Webster, ¿me puedes decir, por favor, qué es un recurso natural? Los recursos naturales son los bienes o servicios que nos proporciona la naturaleza. Nuestro país tiene grandes recursos naturales localizados en su suelo, vegetación, fauna, recursos minerales y energéticos. Muchas gracias, Webster. A mí me encantó. Yo ya quiero conocer más de nuestro país, profe. ¿Qué te parece si empezamos este viaje? Empecemos. ¡Vamos! Inely, ¿qué te parece? Está lindísimo, profe. Oiga, pero aquí como que está haciendo calor, ¿no? Sí, yo ya estoy sintiendo un poco de calor. No sé, escuchas de ese ritmo, es muy pegajoso, ¿no? Y está muy bonito, profe. Yo ya sé qué es esto. Esta es la bomba del Valle del Chota. Muy bien, es la bomba que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país porque incluye una serie de manifestaciones culturales de esta población del Valle del Chota. Y el ritmo es muy pegajoso y muy bueno, ¿no es cierto? Es lindísimo, como para hacer una fiesta aquí mismo. ¿Qué te parece si continuamos el viaje? Bueno, vamos. Continuamos bailando, pero no es cierto. Pero vamos bailando. Aquí también hace calor, profe. Qué hermosos árboles. Y también escucho yo ritmos, pero nuestro país tiene ritmos muy bonitos y muy alegres. Pues yo creo que es otro ritmo con ascendencia africana. Exacto, es un ritmo donde se usa un instrumento de percusión que se llama, o sé que ustedes seguramente ya saben en casa. Claro que sí, la marimba. Exacto, muy bien, la marimba, que como dijo Nelly, forma parte de este pueblo esmeraldeño que tiene su tradición o sus raíces en el África. Perfecto. Profe, sigamos entonces. Vamos, continuemos este viaje. Tanta gente, profe. Creo que ya estamos en la sierra, Nelly. Sí, porque el calor ya no está. Aunque se siente el calor de la gente. Y hay mucha alegría. Profe, esta es la mama negra, estamos en la tacunga. Exacto, es una fiesta que mezcla lo indígena, lo africano y lo español. Pues es muy lindo, a mí me encanta esto. Yo iba desde que era pequeña con mi papá. Qué lindo, sí, yo también recuerdo visitar este lugar y participar en estas festividades que son muy hermosas y además forman parte del patrimonio intangible del Ecuador. Porque vemos acá que hay música, hay manifestaciones culturales, se ve la costumbre de las personas. Hay comida, hay vestuario, hay todo. Exacto. Pero yo quiero conocer más. Vamos al siguiente punto, profe. Continuemos. Esto es inconfundible, profe. Estamos en la fiesta de flores y frutas en Ambato, en el carnaval. En el carnaval, perfecto. Esta fiesta es considerada como patrimonio regional y también forma parte del patrimonio intangible, sobre todo de la región andina. Claro que sí. Además, esta ciudad es increíble. Aquí existen unas flores y unas frutas inconfundibles. Además que las frutas son deliciosas todas. Y sabes que me gustan los carros alegóricos. Hay muchos elementos que uno los puede admirar porque son hermosísimos y forman parte también de estas costumbres, de estas tradiciones tan hermosas de nuestro país. Además, a mí me encanta jugar carnaval. Pero vamos, antes de que nos mojen. Continuemos. Nelly, creo que estamos en el oriente, ¿no? Hay un clima diferente. Sí, por la vegetación yo también pienso que es Amazonía, pero no estoy muy segura de dónde estamos. Sabes que estamos en un lugar de la Amazonía en donde habita el pueblo zápara. El pueblo zápara está en una parte del Ecuador y también del Perú. Y te cuento algo, forma parte del patrimonio intangible del Ecuador, sobre todo porque hay muchas intenciones de rescatar y recuperar la lengua zápara, que es una lengua maravillosa que lamentablemente se está perdiendo. Pero el objetivo es ese, darle vida y que no muera esta lengua tan hermosa como es la lengua zápara. Pues me encanta. Me encantaría conocer más acerca de esa lengua. Así que téngalo en cuenta, profe, para la próxima. Sigamos explorando. Pero vamos a nuestro último, hasta nuestro último destino. Vamos. Profe, pero seguimos en la Amazonía. Sí, sentimos este rico clima de la Amazonía ecuatoriana. Oiga, sí huele. Parece que sí, es un sabor bastante delicioso. Profe, usted sí sabe lo que a mí me gusta. A mí me huele que es un maito. Yo creo que sí, pero sabías, y chicos y chicas, ustedes sabían que este plato tradicional de Zamora Chinchipe, el maito, forma parte del patrimonio intangible del Ecuador, pero porque para hacer este plato se involucran una serie de conocimientos, de saberes. Hacer un plato como el maito tan delicioso no es sencillo, así que todo ese conocimiento que implica hacer el maito también es parte de nuestro patrimonio intangible. Pues yo les recomiendo a ustedes en casa también. Si pueden alguna vez probar este maito, es delicioso. Además, como dato curioso, Nelly, sabías que maito en quichua significa envuelto y la hoja también es una hoja muy típica de la Amazonía. ¿Qué hoja es? Es la hoja del vijao que envuelve a este pescado amazónico. Pues es un sabor delicioso. Seguramente a ustedes les gusta y lo han probado, ¿no es cierto? Profe, sonría. Nelly, pero creo que ya es hora de volver. Gracias por la foto. Profe, ¿volver a clase? Sí, tenemos que seguir en Aprender la Tele. Pero ya estamos aquí. ¿Y si nos comemos un maito? Está bien, vamos por un maito. Vamos, profe. Chicos y chicas, y ahora les tengo una gran sorpresa. Sí, es nuestra clase de mate con nuestro profe Alfonso. Hola, profe, bienvenido. Hola, Nelly, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Bien, muchas gracias, profe. Sabe, estábamos hablando justamente de todas las áreas protegidas que tiene el Ecuador. ¿Qué le parece? Oh, son un montón de áreas, ¿no es cierto? Son bastantes. ¿Y sabías tú, Nelly, tal vez, cuántos insectos hay en esas áreas? Insectos, no sé. ¿Cómo podríamos saber todo eso? Son millones y millones de insectos, realmente. Y la mejor forma de expresarlo es a través de la notación científica. ¿Notación científica? Sí, notación científica, que es una forma de expresar números. Pues, qué interesante, profe. Entonces, le dejo con nuestros amigos y amigas para la clase de hoy. Listo. Chao, Teli. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Saben? Yo estoy ahorita un poco más, no sé, preocupado. ¿Saben por qué? Me acaba de deslegar a mi celular un código para poder activar el Internet, pero es un número muy, muy grande. Miren. Un, dos, tres, cuatro, cinco, nueve. Y luego, hay un montón de ceros más. Es un número difícil de expresarlo. Debe haber alguna forma de que sea esto mucho más sencillo. ¿Y saben qué? Lo hay. Es la notación científica. Por favor, Webster, ¿nos ayudas con el concepto de notación científica? Claro, profe Alfonso. La notación científica es la forma de escribir los números que son muy grandes o muy pequeños en una manera más conveniente y estandarizada. Ah, perfecto, Webster, lo entiendo. Es decir, esto se creó para que números muy grandes como este o números muy pequeñitos puedan ser expresados de manera mucho más sencilla y se pueda trabajar también con ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este número tan grande de código, si es que lo hacemos en notación científica, sería 2.3459 por 10 a la 18. Y como vemos, es un número mucho más sencillo y mucho más entendible. Ahora, veamos qué otros ejemplos podemos dar. ¿Alguien sabe tal vez la distancia de la Tierra al Sol? ¿Alguien sabe? No, te faltan metros. No, te pasaste en cambio. La distancia aproximada de la Tierra al Sol es de 149.600 millones de metros. Es decir, un número muy, muy grande. Si esto lo expresamos tranquilamente en notación científica, tendríamos 1.496 por 10 a la 11. Queda hasta un número mucho más científico, ¿no les parece? Lo mismo podemos hacer para números más pequeños, como por ejemplo, el diámetro de un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos, recuerden, son parte de la sangre y solo podemos verlos usando el microscopio. El diámetro del glóbulo rojo es 0,00006 metros, es decir, un número muy pequeñito. Si este número lo expresamos en notación científica, sería 6 por 10 a la menos 6, que se ve mucho más bacán. ¿Sí o no, chicos y chicas? Ahora sí, para volver nosotros a entender cómo está la estructura en sí de la notación científica, volvamos al ejemplo principal, que es la distancia de la Tierra al Sol. Miren, ¿las distancias se acuerdan cuál era? Era 1.496 por 10 a la 11 en notación científica, ¿no es cierto? La primera parte del número, que es este 1.496, se conoce como el coeficiente, es decir, es el número que transformamos a notación científica. El por 10, ¿sí? Nos indica la base. ¿Qué es la base? Nos indica el lenguaje en el que estamos trabajando, el sistema. En este caso, es el sistema decimal, son decenas. Por eso trabajamos con el número 10. Además, nos indica que podemos aumentar o quitar ceros según más que nada lo necesitemos. Y ahora sí, lo más importante es el exponente. Este numerito de ahí nos indica cuántos espacios voy a mover yo la coma o punto decimal a la derecha o a la izquierda de mi número. El exponente puede ser siempre positivo y negativo. Esto nos va a indicar el lado a donde voy a mover la coma. Si es que es positivo, ¿sí? La coma voy a moverlo hacia la derecha. Si es negativo, en cambio, voy a moverlo a la izquierda. Cuando estemos moviendo las cifras, ¿no es cierto? Si es que nos faltan cifras, podemos aumentar ceros, sea a la derecha o sea a la izquierda, sin ningún problema. Ahora sí, para poder entender mejor esto, planteemos un ejemplo. ¿Les parece, chicos y chicas? Pongamos 4,5 por 10 a la 4. ¿Qué significa esto? Si vemos el exponente que es el 4, significa que debemos mover el punto decimal o coma hacia la derecha, cuatro espacios para poder tener nuestro número original desglosado. ¿A qué me refiero? Miren, por favor. 4,5, ¿no es cierto? Y movemos. Miren, pero aquí no tengo más cifras. Entonces, ¿qué hacemos ahí directamente? Aumentamos ceros. Realmente podemos aumentar los ceros que queramos. No importa, porque la coma va a detener el número. Y ahora sí, volvemos a contar los cuatro espacios. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí va la coma directamente. Es decir, el nuevo número que tenemos nosotros originalmente es el... 45.000, que es el número desglosado. Como vemos, ¿no es cierto? La anotación científica nos permite siempre estar analizando, más que nada, los mayores fenómenos del universo. ¿Por qué? Porque están en otra escala muy distinta a la escala humana. Por ejemplo, cuando Thomas Young descubrió que la luz era una onda, en esa época no tenía anotación científica, por lo que tuvo que expresar la distancia de la onda en segundos como si fuera un quinto de la millonésima de la millonésima de segundos. Muy difícil, cuando simplemente podía haber dicho que es dos por diez a la menos quince segundos. Es todo por hoy, chicos. ¡Nos vemos! Profe, me encanta lo que estamos aprendiendo el día de hoy, sobre los recursos naturales de nuestro país. Pero, ¿qué le parece si ahora asentamos un poco los conocimientos que tenemos? ¿Qué nos puede proponer, profe? Muy bien, Nelly. Es hora de reflexionar en lo que hemos aprendido, así que les traje una rutina de pensamiento. ¿Qué te parece si empezamos con la primera parte de esta rutina? Perfecto, profe. Cuéntame. Muy bien. En sus pantallas aparece una imagen. Vamos a observarla o vamos a analizarla. Nelly, cuéntanos, ¿qué observas tú en esa imagen? Profe, esa es una fruta de cacao, ¿cierto? Muy bien, es el fruto del cacao. Sí, es justamente antes de convertirse en un delicioso chocolate. Perfecto. Segunda parte de la rutina, ¿qué piensas sobre esa imagen, sobre este fruto? Bueno, pienso que el chocolate, bueno, que el cacao ecuatoriano es muy rico. Además que se genera y se produce en varias provincias del país. Muy bien, y es además tan conocido a nivel internacional, ¿no es cierto? Claro que sí, se lo exporta a muchos países de América, de Europa y de Asia. Perfecto. Vamos con la tercera parte de la rutina. ¿Qué dudas te surgen o qué preguntas te surgen a partir de esa imagen? A mí me surge la pregunta de que si ya tenemos el cacao como materia prima, ¿por qué no aumentar la industria chocolatera en el país? Sería muy importante, pero sabes que en el país hay muchas iniciativas que están promoviendo esas acciones. Así que yo creo que del cacao podemos sacar también muchos beneficios, no solamente para nuestra alimentación, sino también para la economía del país. Perfecto, profe. Vamos a ver la siguiente imagen. Primero, Nelly, chicos y chicas en casa, ¿qué podemos observar en la pantalla? Profe, esa es una represa. Yo veo como es una mucha agua acumulada y que genera, es una represa para generar energía eléctrica, ¿cierto? Exacto. En esta imagen se está usando el agua para producir energía. ¿Qué te hace pensar, Pedro, esta imagen? Me parece que es una forma formidable de utilizar energías limpias para poder generar energía. Perfecto. Sin embargo, siempre con el uso responsable de los recursos, ¿no es cierto? Y vamos con la tercera parte de la rutina. ¿Qué preguntas te surgen a partir del análisis de la imagen? Pues a mí me gustaría mucho que dejáramos un poco las energías fósiles, por ejemplo, y poder aprovechar el agua, aprovechar el viento o el sol que aquí tenemos todo el año para generar energía eléctrica. Muy bien, podríamos aprovechar más los recursos que son renovables, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos con la última imagen. Tenemos en pantalla. Yo sé, profe. Esas son unas hojitas de guayusa que se producen acá en el Oriente Ecuatoriano. Perfecto, es la guayusa del Oriente. ¿Qué te hace pensar sobre esta planta tan ancestral? A mí me encanta el agüita de guayusa, sobre todo porque me da muchísima energía. Es muy interesante el efecto que produce esta planta porque también se relaciona mucho con la medicina ancestral. Como tú dices, nos da bastante energía. Sí, y ahí justo viene la tercera parte. ¿Qué pregunta se me viene a la cabeza? Pues, ¿qué por qué? Si la guayusa nos da tantas cosas buenas en nuestro organismo, deberíamos usar más medicina natural para poder curar nuestro cuerpo y no tantos medicamentos, ¿no? Perfecto. Lo que tú dices es un mensaje muy importante para ustedes en su casa. Podemos usar las plantas porque las plantas también tienen propiedades medicinales. Y esto está muy relacionado con nuestros saberes, nuestras costumbres, con ese hermoso patrimonio intangible que tenemos los ecuatorianos. Pues, sí, los recursos naturales en el Ecuador son innumerables. Así que espero que lo vayan pensando en casa también. Y seguimos con nuestra clase. ¿Qué tal la clase de hoy, chicos y chicas? Sí, yo también me divertí muchísimo. Gracias, profesor. Gracias a ti, Nelly. Gracias a ustedes también que están en casa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de Educa Contigo, siempre con el hashtag Aprender la Tele. Recuerden que siempre que suban contenido a las redes sociales deben hacerlo con la autorización de una persona adulta. Y no se olviden de anotar todo en su portafolio. El portafolio es la evidencia de que nosotros estamos aquí juntos aprendiendo. Y si quieren seguir aprendiendo en casa, escúchenos en Educa Radio, a través de los medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Profe, nos vemos en el próximo Aprender la Tele. No te olvides de guardar en tu portafolio. Escribir dos decisiones para cuidar las áreas protegidas cercanas al lugar en donde vives. Hoy, en Aprender la Tele, trabajamos con el proyecto número 3, de Educación General Básica Superior. Decisiones responsables cuidan el planeta. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Localizar y apreciar los recursos naturales del Ecuador y establecer su importancia económica y social. Conocer las fuentes que informan sobre el patrimonio histórico, expresiones artísticas y culturales y la producción artística actual. Y recopilar información sobre elementos para difusión de contenidos y acciones que apoyen el aprendizaje de varias temáticas sociales y de visitas culturales en grupo.